Muy buenas tardes, jóvenes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, contador. ¿Qué tal? ¿Se escucha bien? Por favor, todo en el chat. Apaguen, por favor. Ya, muchas gracias. Se les agradezco. Apaguen sus micrófonos para darlos a la mala. Ya, muchas gracias por las tantas preguntas. A ver, si hay alguna pregunta, ahora profesemos el chat también. De manera, lo bueno de hacer preguntas en el chat es que ponen sus ideas concretas. Pero tampoco exageren, porque en el multichat es que hay preguntas muy alucinantes, ¿no? Profesor, ¿puedes explicarme la reforma protestante? ¿Qué cosa de la reforma protestante? ¿Cuál de todas las reformas? ¿No? Alucinante, pregunta. Eso ya es el extremo del resumen. Entonces, vamos a entrar a nuestra clase, jóvenes, señoras y señores, para tratar este día de hoy. Bueno, la semana 2. Bienvenidos todos y todas. Semana 2 del ciclo de verano. Y en este ciclo vamos a trabajar, el curso concreto de historia, vamos a trabajar en la semana 2, temas que corresponden a la historia de Perú, desde el poblamiento de América hasta el Cárdenas. Entonces, vamos a ver algunas características del proceso de poblamiento, ¿ya? Para empezar, tenemos que tener algo bien claro, ¿no? Yo sé que en algunos paemios, colegios, les meten un montón de teorías, y también todavía les hablan de la famosa teoría autofamilia. Entonces, hace más o menos 100 años, un científico argentino, Valentino Medellino, encontró una serie de huesos, y que él los identificó erróneamente como huesos de homoerexia. Los identificó como un mar. Años después, otros científicos le demostraron a Medellino que hubo un error. El control no es de humanos, sino de otros primates superiores, y de venado a medio, y de cerebro a medio. La teoría ya fue descartada, ¿no? Y que por eso nos la mencionamos acá. Si aparece mencionada en la pregunta, recuerden que es un distractor negativo. O sea, es para traumarlo, para traerlo. Para empezar, tenemos bien claro que lo que llega a América, al continente americano, es que lo vamos a hacer. O sea, no hay un proceso evolutivo, no hay un proceso de comunicación en el continente americano. O sea, lo que va a haber es un proceso de desarrollo, cultura y signo. ¿Ya? ¿Cuándo llegó? Llegó a finales del pleito seno, en lo que se denomina como pleito seno final, o en la última de la sesión, que es denominada en la sesión de buscón. ¿Ya? Y en la clase pasada, que es duración de pleito seno, casi tuércoles está cubierto de hielo, que es un poco el frío, y hay posibilidad, se abren algunos pasos entre las zonas de hielo, para que puedan circular. Y en esos, en esos periodos interglaciales, es donde los seres humanos se desplazan. Luego viene otra glaciación, que se quedan aislados, y es por eso la libertad, por derechos, primero de Ávili, derechos de Neandertales, y luego de Sapri. O sea, los que se quedan aislados, logran sobrevivir. Por eso la idea de Darwin es el más hábito, si logran sobrevivir, pueden seguir evolucionando. Si no, sí. En este caso, encontramos evidencias que la población originaria del conocimiento americano, es decir, antes de la llegada de los señores, es una población que era proveniente prácticamente de África. Para algunos autores, hasta el 90%, para otros autores, llega hasta el 99% de la población originaria americana, es la teoría gigante. Cuando se habla de la teoría asiática, se habla de la teoría más antiguo. Para algunos autores, es 22.000, 20.000 en el gris. Estamos hablando de finales del pleito esceno, donde hay dos características geográficas. El casquete del Ártico es gigantesco. Y se presume que hay hielo entre que une el continente americano y el continente asiático. Y ese es uno. Y dos, el nivel del mar es mucho más bajo. Ahora, ya ha ido subiendo conforme ha pasado el océano. Ha ido subiendo. Y seguirá subiendo conforme el calentamiento del planeta, el calentamiento global. Entonces, tienes niveles más bajos, por tanto, las islas, por ejemplo, aleucianas, son más grandes. Tienes, a la vez, un casquete del Ártico, mucho más grande. Tienes hielo, hay una forma de hielo más grande. Por lo tanto, hay un puente de hielo. Muchos hielos. Muchos hielos. ¿Ya? Entonces, estas son las historias geográficas, los científicos, en la sala de la República. y de esa manera, explica la gran cantidad de población originaria. ¿Ya? Más del 95% de la población originaria, aborigen, aborigen americana, aborigen. Ya lo saben ustedes porque en el colegio le explicaba, es primaria. Características fáciles de ubicar. Todos tenemos un arreglado. ¿Sí? Todos. Todos tenemos fórmulos aliento. Así que alrededor. Y casi todos tenemos descansado y entidad. Algunos no tanto, pero la mayoría. Y la mayoría es tamaño bajo, o de aturio. Es una característica propia de la rata. Y así. Tenemos un tronco común. Pero además, no me creen la maestra mongolista. No me creen. no me creen. Entonces, cuando ya tenga su bendición, ya vas a ver ahí la maestra mongolista. Para que no bebe, no tenga maestra mongolista, obviar a la necesidad que se ha puesto. Va a tener ninguno de sus restos alguien de origen teórico o no. Tendría que ser todos que tienen llegados de Noruega, de Granja, Ángel. ¿Qué es lo que se ha puesto? ¿Qué es lo que se ha puesto? ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que Entonces, tenemos que construir claritas para la pediatría. La más antigua es la que tiene más evidencia y además llegaron de manera constante a algunos doctores de 23.000 a 23.000 ¿A qué es que? Llegaba cuando estaba el puente de hielo llegaron cuando el nivel del mar estaba más bajo llegaron cuando ya en el inocente corriente y hay una corriente que gira en horario ¿Verdad? en el norte y en el capisco norte una corriente curuchivo así que esta corriente permite que con embarcaciones de escasa tecnología canoa falsa puedas navegar de isla en isla desde el Japón a esta noche ¿Verdad? ¿Verdad? Esa es la corriente ¿Verdad? Es el desde el Océano a la ¿Verdad? Pues a través de estas de estos de este paso de Asia a América por el norte hay que ver el fecho de N que es en de Luciana como si viene la corriente curuchivo hay un flujo constante de población que viene de Asia a México y va poblando desde América del norte hasta América los asiáticos más antiguos que hay a América están en América del norte en Alhasta Granada en Norte de Estados Unidos Últimos en Lidia que van a los últimos los primeros que hay en el norte luego van en Lidia todo van a 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 podemos tener con se de a a a a a a a a a que más la otra teoría la teoría la la teoría la la teoría y conclores, que indican la relación deficiente entre los pueblos aboríticos de la Mela Nequila o de los Andes de Francia. Deciera al Perú, comienza a darse cuenta de que hay una serie de grupos comunes, la Manca, la Matarra, etc. En tu idioma, palabras como aire, agua, viento, lluvia, y el queso de las maras, a la palabra, que no hay muchos problemas de la familia. Eso es evidencia cultural, es evidencia material muy presente. Ahora, a nivel fisiológico no hay mucha diferencia de los pueblos, de los pueblos, de los pueblos, de los pueblos. Y luego los orquílogos con el periodo de los pueblos encontraron las culturas, las chocas, las colinas, que son propias de su barra. Y encontraron también nuestra escala en adelante, que son puestantes de los pueblos. Esos líricamente eran. Entonces, comenzamos a darnos cuenta de que hay un sujo migratorio. Ahora, son poquitos, pero llegaron. ¿Y en qué época llegaron? Hay que considerar que la corriente de los pueblos migratorios lo tenía mucha. Fue un migratorio durante los años. Durante los años. Y, sobre todo, utilizando los años calientes. No sé si hay corriente de la mañana, desde esa zona llena a los años. El año frío es al revés. La corriente peruana, la corriente del fútbol, viene hasta allá. El año caliente, la corriente llamamos el mismo, o corriente azul, que era sorda. La tercera teoría es la teoría australiana, que también nos hablaba de otro día, que también nos ha hablado de otro día, que también nos ha hablado de otro día, que también nos ha hablado de otro día. Desde Australia, yendo a Australia, hay varios estuélagos. Primero en la esquina de Transmán, y luego hay varios estuélagos, como Acuil, Encofla, hasta llegar a la Alcada. Y así me detenemos, las partidas son mucho más grandes. Mucho más grandes. En el medio del mar, y con mucho más bajos, las energías de Tucumán, Ocla, Alemania, son más grandes. Y por tanto, con las comunicaciones, la tecnología, se dio a navegar del sur. Llegar a la tarde, y caminar por la Antártida, y se presionan en los puestos del cielo, en izquierda, en derecha del sur, el cono sur, la Antártida. Y por eso, hay otros estuélagos. Pero este tipo migratorio es escaso. Llegaron muchos, pero llegaron, ¿cómo sabes que llegaron? Parlas, y el cielo, 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 Es decir, seres humanos, más antiguos, llegaron a la ciudad mínima, llegaron, por la convención australiana. Y no son otros, son negros. Es decir, el extraterrestre humano, la presencia humana, más antigua, está en Chile. Es decir, a la meditación, en Chile. Y los restos humanos que están encontrados, para esto, son laiedad de la antigua. es la raza novia, es la raza novia, es la raza novia, ¿está claro? Y luego otros sitios teológicos también, de la epocalíptica, encontramos en Chile, en Brasil, que muestran que llegaron tan poquitos, no dejaron una gran huella, una gran huella cultural, pero que llegaron ya, porque tenemos evidencias teológicas y tenemos evidencias culturales. Cuando los estaduales llegaron naturalmente, en las zonas de la grande parte, en Chile, en Bolivia, encontraron grupos humanos, Zabat, Boleadora y Búmeral, y lo definen aquí, lo dibujan. Y allá, pues, los estaduales británicos, llegaron a Australia, llegaron a Zelandia, y encontraron estos objetos, que son objetos de cálculo. Ya. Ahora, los grupos humanos, Zabat, Boleadora, desaparecen durante la colonia, durante el contacto inicial, y en la iglesia izquierda. Los grupos que usaban Boleadoras, que vivieron, que, claro, hicieron un paisaje con los grandes europeos, y dieron lugar a estas estructuras, y los brasileños llamaban Cauca, como Raúcho, y que usaban Boleadoras, para la actividad de la ganadería, pero también como una especie de, que no valde las boleadoras, ¿no? ¿Qué son las boleadoras? Son piedras, en la superficie de sur, en la que se buscan para en Australia. En Australia, para que se buscan animales, también, en el sábado también, para que se buscan animales, y la usan los granaderos, o aúchos, o aúchos, o aúchos, o aúchos, o aúchos, y la cuarta teoría, nos habla de algo interesante. A finales del Cristo Seno, ya lo dije, el Ártico, y con embarcaciones, en la situación de los grupos humanos, pudieron viajar del norte de Europa, y se lo llevaron a la, a las distintas ciudades, que pueden ser raciones habitantes, que también, Perón, Islandia, Proenlandia, y el Centro. Ahora, según el Cristo Seno, en el final de este ser, hay una unidad de hierro entre, Proenlandia, y Canadá. Llegaron los grupos humanos, y se fabricaron, en esta zona del este, del norte, y se han encontrado, Pero además, trajero, ¿sí?, un elemento que es un plazo lamentable, el tipo detallado del tiempo. O sea, hay una pintura elíptica, como el periodo elíptico en Europa, en África, en África, duró mucho más, ¿sí?, porque obviamente hay una gran presencia, una larga presencia, mucho más larga, americana. El periodo elíptico, en Israel, o en Turquía, o en España, o en las zonas mediterráneas, el periodo elíptico tiene su periodo. Y uno de ellos es el de mayor expansión, ¿verdad?, es el polo tren, que es el estilo de tallar la piedra del polo tren, del polo tren, que llega a América, a través del polo migratorio. Y es este estilo, el que se dispone, el estilo de tallar la piedra, en toda la vida, en toda la clínica americana, que llega al polo tren. Los grupos humanos somos tan ángeles, al pesar de nuestras diferencias, vemos que aquí en el otro es útil para mí. Es útil para, cuando yo era joven, los chicos en la universidad, la gente odiaba a los Estados Unidos, pero todo el mundo estaba leguino. Como ahora, todos lo dan muchas, odia la globalización, pero taipón, que tiene Instagram. Entonces, es difícil, fácil. Miramos al otro, tal vez no lo pasamos, no nos gusta, tal vez lo odiamos, tal vez es un tremendo mío, pero... Los chilenos no nos monean, pero les gusta nuestra comida. Nosotros sabíamos a los chilenos, pero compramos también. Ese es un elemento muy claro. Entonces, tenemos que pensar, cuando somos historias, tenemos que dejar estos pobres para hacer necesidades. Los grupos humanos son más fáciles de hacer y son más duraderas. Oye, mira, mira, ¿cuántas formas de traer la piedra más rápidas y duraderas? . Y que no aprenden que el retinismo es el que es el fin. Y que es el que ha trazado, que ha salido en tiempo y que es el que se hace biológicamente. Ahí están las cuatro. Entonces, para concluir esta respuesta, toda la teoría sobre el polémico cristiano, y generan este proceso de formación del polémico cristiano, de manera lenta y tabulatina, y al mismo tiempo de México. Ahora, las épocas, las épocas, los periodos, el periodo. Antes de eso, algo de teoría, pues, para que no se pierda la información, agrupándola a nivel de alguna cosa, lo voy a poner. A ver. Pero acá lo tenía, ahí le hicimos apuntes. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Estoy medio resfriado. No creo que sea con mi... Muy bien, cierto. A ver, en el chat estoy poniendo unos detalles. ¿Verdad? A ver, voy al chat. Un detalle para que ustedes lo puedan usar. Teoría típica, mayor cantidad de evidencia, ¿sí? Mayor antigüedad. Ya. Ahí está. A ver, a ver, a ver. ¿Se ve? Vamos a ver. Las características de las cuatro teorías. Están todas. Teoría típica, final del plexo seno. La tercera vía, los archivos. El hilo de los senos. La océano, que es el hilo de los senos. La juliana es el final del plexo seno. La normalidad es el final del plexo seno. ¿Está? Ahora, jóvenes. Para hablar de la historia propia historia del Perú, hay una serie de periodos que hay que tener que tener. Para estas periodizaciones, se toman dos aportes, dos textos. Los archivos de John Holland Rowe, unos de mexicanos, que vivimos en Perú, y se enseñaron en la universidad del Pusco y la de Guamanga. Un arqueólogo, un arqueólogo, un estudiador muy, muy concreto, hizo en 1960 una propuesta de periodización. Y la segunda periodización que usamos es la de un peruano. El director de San Marcos de Cepo y Guillermo Lombrera, el curso de periodización en la universidad del Pusco y la universidad del Pusco y la universidad del Pusco. La teoría de John Holland Rowe sustenta en el desarrollo tecnológico, en la evolución de la cerámica. A esta teoría sería la teoría fundamentalista. Y la teoría de Lombrera, también fue que sostiene el desarrollo económico inicial, que es decir, la construcción del Pusco. A esta teoría le denomina teoría a Cedrini. Esta teoría tiene distintos líquidos. Para Rowe es la evolución y difusión de la cerámica. Para Lombrera es la formación y difusión del Estado. A pesar de que el principio de origen, las evidencias que usan se complementan. En el cronológico y en el tránsito. Entonces, usamos esto como teoría complementaria. Y muchos de los periodos que usamos para la clase, para las preguntas, los usamos como sinónimos. Características, nombres, periodos, evidencias, cronologías como sinónimos. Y hay preguntas, las más fáciles de este tema, son este... Para Rowe es periodontal, Lombreras como le llaman. O si no, las características a las que Rowe dice, Lombreras las identifica como, las nombra como, como al revés. Esa es la realidad que se usa para este tema que es importante. Listo, entonces nos vamos con el periodo límico. Ya. Si tú ves esta evidencia ahí, esta evidencia similar a tu periodo. De lo que hablamos de clase A. ¿Qué periodo? A ver, ¿alguien está? ¿Alguien que está... ¿Se acuerda? O nadie se acuerda. ¿Ah? Todo va a ser... Vamos a ser especial. ¿Ah? Ah, eso. Esto, ¿qué características de este periodo que hablamos en la clase A. ¿Nada? Uy, la idea. Nada, 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 nada. Fíjate, esto es un característico de lo que vaya mejor. A ver. Sí, pero, ¿cuál está el periodo? ¿Cuál está el periodo? A periodo superior. Ahora, ¿por qué se dice más interior, medio, superior? No significa que sea interior, superior en cuanto a calidad y estructura, ¿no? Para todos, todos, que acá no saben que en la época hispánica la población tenía mejor que ahora. Casi tenía mejor salud que ahora. Bueno, ¿me escuchan mal? ¿Me escuchan bien? ¿Alguien dice que me escucha mal? ¿Escucha bien o escucha mal? ¿Pueden decirme, por favor, porque el señal está estable, dice? ¿Sí? ¿A ver? ¿Todo está claro? ¿Escucha bien o escucha mal? Dígame, por favor. ¿O alguien me ha dejado sentir? Dígame, por favor. Como si estuviera... A ver, ya. Voy a... La recomendación que nos hicieron es que cerremos la imagen. No necesariamente, porque yo... Muchos de ustedes tienen mala reflexión. Sí, la mensaje... Ya, voy a apagar... Voy a cierro esto. ¿Qué tal? ¿Escucha mejor? Porque escucha peor. No, no tengo el micrófono nada alejado. No tengo el caldo. Ya. Listo, seguimos. Lo tengo acá en el cuello, pero lo mismo. Ya, seguimos. Son las mismas características. Son bancas nómades, sin interés de financiación, son los que de creadores. ¿Ya? Y obviamente son los que ya llegan con estas habilidades y la rente principal. Y esto, acá estamos hablando de cómo... ¿Qué sitios geológicos hay? Ahí están. Les voy a poner las fechas, ¿ya? Para que... Algunos datos, para que puedan servir. De estos sitios de acá, y por ahí creo que encontré algo más. Entonces... El periodo lítico, ¿qué evidencias, ya? ¿Qué evidencias tenemos? Voy a poner esta. ¿Ven? En el chat, evidencias. Restos hípicos, restos socios de los humanos casados, restos humanos, desechos orgánicos, y una gran, importante cantidad de arte parietal o ruta. ¿Dónde encontramos esto? Acá les pongo. ¿Qué es increíble? Ya. Aquí les han puesto... ¿No? Kimachai. Kimachai. ¿Qué es increíble? Voy a poner guitarrero, guitarrero 1, para que lo ubiquen. Tengo el mismo rostro, y va a quedar con el mismo rostro. Lo ubiquen. Lo que fala. Unicot. Ahora, ten cuidado porque no es lo mismo decir presencia humana, los restos humanos. El primer sitio de presencia humana es Pichimachai. ¿Qué se pondrá Pichimachai? Restos líticos. En la cueva de Pichimachai, entra de la cueva, dentro de la cueva, se quedaron gran cantidad de restos de estas hachas de mano, de estos puntos, cortados por el suelo. Bien. Estos artefactos se desgastan por el error, en esto, en la piedra. Y lo que tiran, lo que se pasa es para tirar. Y lo tiran justamente con la basura, con los restos de los animales consumidos. Lo que se puede fechar, ya les dije, son estos restos de huevo, de los animales consumidos. Y por eso sabemos que Pichimachai, el tubo es un humano. No encontramos en Pichimachai, restos humanos, y ahí está la cronología. el otro sitio antiguo, es el de Pichimachai. Y en Pichimachai encontramos su suelo, bastante bien. Ahora, no aparece ahí, pero estoy poniendo el guitarrero. La cueva del guitarrero, zona de... El guitarrero tiene... Esta cueva tiene pan. Y en una zona han encontrado una faculítica, sobre el carrero 1, que muestra restos de los animales consumidos, y los restos o trotos de piedra, de la piedra rota. Además, y también encontramos los productos que permiten fechar y los restos orgánicos encontrados. ¿Ya? Entonces, podemos jugar así. ¿Dónde hay presencia humana? Hay Han, ¿Ya? Y abricorcio. ¿Dónde hay el Pichuramopeta? Oqueopala, y abricorcio. ¿Dónde hay restos míticos? Dos. ¿Ya? ¿Restos míticos, dos? Si no, no sería por de la época lucha. ¿Está claro? Los restos míticos están en todos otros lugares. Hay más de 200 sitios de este tipo en el interior. Arcaico interior. Ya, acá para que no dude, aquí le hemos puesto una característica que es, ¿Qué se parece? Es un periodo de tránsito. ¿Ya? Es un periodo de tránsito. A ver, ¿Cuánto sea? es que cuando cambia la era geológica está cambiando a la época. ¿Pero ahí está la fecha? Nicole, Tamara, Mahona, por favor, quizás ahí lo acabo de poner en el chat. No estás viendo el chat, creo, ¿no? ¿Cuál es más antiguo? Obviamente que si no hay. Es más antiguo, si más hay de esa niña antes de Cristo. Fíjense, si les estoy diciendo que pongan información en el chat, Me gusta también. Chicos, esto. En el arcaico interior estamos hablando de características similares de nuestro mundo. Como les decía, cuando se va formando el Holoceno, el Holoceno se va formando lentamente, un proceso que demora varios miles de años. Entre el 12.000 y el 6.000 a.C. se va dando lugar a este proceso nuevo, una estrategia para otros, sobre la nueva era de los internos. El Holoceno es un peligro de clima más que años, como su nombre lo dice, son todos los clima, todos los ambientes. Los grupos humanos van a evolucionar también, hacia un proceso de celestialización. Es decir, con validas sensacionales. Es decir, van a vivir en un lugar, ante los momentos de calor, y en los momentos de vida en otro lugar. Y luego cambia la decisión y regresa en el mismo lugar. Regresa en el mismo lugar. ¿Ya? Encontramos una economía mixta. Es decir, se sigue depredando, sigue reconectando, se sigue trazando, se lo cambien, al inicio de la justificación de finanzas. ¿Ya? En el caso del Perú, encontramos, o los ambientes sensacionales, dos tradiciones. La tradición costeña, ¿Ya? Es la aldea de horticultura, que es cada actividad, ya, a los esposos marítimos. Y, en la tradición serrana, las famosas culturas, son también la domicilación bienes. En este caso, justamente, camellos, y algunas, más malas, como el puro. Porque es importante, el cuyo, el cuyo, el cuyo, el cuyo. Pero, le voy diciendo, que el cuyo, no es, es la carne consumida. En la costa, sin lugar a dudas, es, son los recursos marítimos, cada ocumelco. Y en la tierra, sin lugar a dudas, es, la carne también, y, y, y el cuyo, va, el cuyo es muy, eh, es, no, puedes criarlo de todas partes. Es un animal que, es, hay que tener cuidado. ¿Ya? Ahí están los principales sitios. ¿Ya? Les voy a poner también, como resumen, ya, como características, como evidencia, en este periodo, del arcángulo inferior, algunas, algunas cosas. ¿Ya? Evidencias hay del arcángulo inferior, las ideas distacionales, las estructuras, los sitios de animales, los postios, los postios, los postios, y, los postios, la basura, del origen orgánico. Los coprolitos, son, una de las fuentes, importantes para poder utilizar este proceso de horticultura. ¿Cómo sabemos qué es horticultura? Porque encontramos una alta proporción de coprónitos con el mismo tipo de semillas. Eso significa que han replicado, imitado lo que es una naturaleza, seleccionando los cultivos de dar mayor cantidad de productos, y eso significa que por eso hay abundancia de los cultivos. ¿Cuáles son los sitios? Y aparte de una medida en cuál es el trabajo, en cuál es el más activo, voy a ponerlos ahí. Esta es la última data que he encontrado, ahora preparando las clases con hoy. A ver, ahora sí pueden fijar, ya parece más antigua. El más antiguo es Nanchoc. La última data que he encontrado es de 1500 a.C. Esto, en Nanchoc, en Cajamarca, ya hay evidencias de horticultura temprana, de varios probos que han mencionado. El más antiguo es Nanchoc, en Cajamarca, en Cajamarca, en Cajamarca, en Cajamarca, en Cajamarca, en Cajamarca. El más altos, es la primera zona de Cajamarca, en Cajamarca, en Cajamarca, en Cajamarca. El más antiguo es Nanchoc, en Cajamarca, en Cajamarca. Y para la costa tenemos dos lugares. son Domingo de Barata, que es la aldea vivienda de la costa de Perú, y luego Inca de la aldea con el estilo de la costa de Perú, y luego Inca de la aldea vivienda. ¿Alguna pregunta hasta acá? Por todo claro. ¿Está bien o no va bien? Seguimos con el siguiente. Arcaico superior. Cuando hablamos del arcaico superior, ya estamos hablando de un periodo similar al geolítico. Ya el clima nuestro, el Holoceno, hay una economía productiva ligada a la agricultura extensiva, o de secano. Es decir, la agricultura extensiva es la agricultura que se basa en el aprovechamiento de la tierra, que se inundó, que se mojó cuando llovió o subió desde el río. ¿Ya? Esta es la agricultura extensiva. Y es la gran diferencia entre el neolítico y la civilización, es que la civilización púrpula y grave. De esto vamos a hablar en todo un ratito. ¿Qué más? Nacen los saidi, ya saben que es una civil. Comunidades conformadas por comunidades familiares, ligadas por un tótem, que es un antepasado mítico más corrupioso común, y bajo el liderazgo de un huracán. Hay una revisión organizada, presumiblemente ya desde la época del arte interior, el ciclo arqueológico de Cabo Bollingo, se encontró en la edición femenial, en el canal de ofrendas, el individuo esclavado, como ofrendas. ¿Qué ofrendas? ¿Será Dios? ¿No? ¿Qué ofrendas? Corte de los sistemas? ¿Ofrendas de cosas distintas? Parece ser que había una creencia, no había... Hasta allá, la vida después de la muerte. Porque este infierno, el individuo de Tabacón, tiene todo un azarejo de restos. Artones, anzuelos, redes, fogas, y un instrumento musical, una crema ultima de los restos. Ahora, para el arcaico superior, ya como ha dicho la doctora Ruchal, ya hay evidencia clara de un modelo de la industria autocrática, ya hay características sociales. Como sabemos, es por la misma conformación de las viviendas, los tipos de viviendas, y obviamente, si hay una gran estructura autocrática, hay alguien que la platicó y la dirigió, y esta persona no estuvo relacionada directamente con las actividades anuales, y los que se dedicaron a construir eso, no estaban ligados directamente a las actividades anuales, por lo tanto, había una estructura laboral y una función social. Ahora, en el arcaico superior, hay dos tradiciones anuales. En la sierra encontramos, por ejemplo, rectangulares, por lo general, de dos plantas, con fogones, o atardes de fuego, con ductos. En la costa, encontramos estructuras mucho más grandes, mucho más grandes, pirámides, truncas, o de cerrados escalonadas, o de cerrados escalonadas, o de cerrados circulares, o rectangulares con vidas, y con resuntos para quemar las ofrenas. Esos fogones están indicados para quemar las ofrenas. ¿Ya? ¿Está más claro? Voy a poner acá, para resumir esto, ¿qué evidencias hay? El arcaico superior tiene esta solidez. La aldea permanente, es decir, sedentarismo. Están ligadas ceremoniales con agricultura excesiva y ganadera. Así que es el arcaico más importante. ¿Ya? En la siguiente diaposición, tiene 64. Hay un montón de estos. Voy a poner algunos detalles de estos cuadros. Los que están buscando a Marcos, deben saber que se ubicará en un proyecto de la Universidad Nacional de Marcos, que está a cargo de la profesora Chávez. El señor Chávez. El señor Chávez. El señor Chávez. Pero hay una ley que le permite a ella seguir siendo directora. Ahí están. Bueno, pues, Caral tiene una ocupación constante del 2000 al 1800. Y como dice Charly, en Caral no hay una zona productiva. Caral más bien es el centro de una especie de primer estado, dice Charly. Hay un montón de pequeños centros urbanos que abastecen a Caral de productos de primera necesidad. Por ejemplo, Áspero es una aldea de pescadores. En Caral, donde se ha encontrado zonas donde hay vientos de tostados. Es de Funas. Pero también hay esta Miralla, esta Azurria. Hay varios sitios alrededor. Archupapigarra, también. Con varios servicios ecológicos que abastecen a Caral de distintos recursos. En Caral, por ejemplo, Charly es una especie de ciudad sagrada. En el siglo de la autoridad de Egipto. Por el mundo. Por cines. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Por qué termina superior? En el siglo de la cronología, Caral y Áspero tienen la misma adaptación. Lo que explica el equipo de Chávez y otros psiquiólogos norteamericanos que han encontrado zonas. Chávez, que no es peruana. Jonathan Harris, norteamericano. Y Daniel Samba, que es norteamericano. Y el final interesante. Hay evidencia de efectivos meganiños. Efectivos meganiños. Efectivos meganiños. A ver, un meganiños, un par de años de lluvias. Temperatura muy alta. En su edad. Y después de los meganiños, tiene igual, dos años de estrellas heladas. No puede soportar uno de esos, pero dos o tres dispositivos son muy computados. O sea, hay países, hay pueblos que no pueden soportar los grandes desastres naturales. O sea, un huracán, luego otro huracán, un meganismo, luego otro meganismo, no lo soportan muchas estructuras. Y en Antigüedad también pasó lo mismo. Y el caso es que para el 1800 se ve que en la costa central del Perú, esta importante cultura, cuya central era Caral, es la Cámara del Perú. Ahora, algo similar pasará con Cotos, algo similar a la Cámara de Huacapruz. Son culturas que no pueden soportar los susceptivos ni a la Cámara de Huacapruz. A ver, ¿qué más hay? Y lo que les puedo recomendar es que, cuando pueda, por la pandemia, viajen a Caral. Caral está al norte de Lina, un lugar alucinante. Este era muy importante. El esperando es ver una ciudad activa. En el caso de una ciudad capital activa, una ciudad capital activa. Bien. Y el Caral tiene la misma época del Perú activo, ¿sí? Así es, así es, medio. Todavía no se ubica como primera civilización porque faltan algunas cosas, no hay evidencia de hidráulica, para empezar uno, no hay cerámica, no hay metalúrgica, lo único que se encuentra es un modelo de organización centralizado, ahora el equipo de Chávez se necesita para encontrar más evidencia, porque la idea de ellos es que ya es caral, no es solo el arcaico superior, no es solo ni hoy. Ahora, hay bastantes esculturas de barro para esta época, no hay cerámica, pero hay tejilería del rodón, y estos mates tallados, son burlados, ahora hay esculturas en barro, varias esculturas en barro crudo, y figuras de hombres y mujeres de barro crudo, y las esculturas más antiguas de América, las van a ocupar el terreno con corto. Hay entierras con ofrendas, hay bastantes, ¿no? A ver, este tema es interesante, ¿ah? Muy breve, lo voy a explicar. Tómalte fotos, ¿quieres? Creo que en la separata está. Está o no está en la separata? Ah, no está en la separata, solo está aquí. ¿Por qué está este tema ahí? Para que ustedes entiendan que el avance de la investigación promueve más evidencia. ¿Ya? Más juntos, otros 40 marcos, él llega a ser investigador, y su chamba fue buscar cintos arqueológicos, y mapearlos, para evitar que sean destruidos o cintos arqueológicos. ¿Ya? Esa es la tarea de uno. Él iba a un lugar reconocido de cintos arqueológicos, ya, me di en lugar y seleccionaba las coordenadas, para que luego esto no sea saqueado, explotado, por ejemplo, urbano o económico. Esa es la tarea de Ule. Después de que Ule hacía eso, venía el equipo de campo, que es de las excavaciones. Y Julio Cetello fue uno de los arqueólogos, que se hace famoso, haciendo las excavaciones, en las zonas de Solite Huánzar, que se les van a separar. ¿No? Por eso se considera el padre de la arquitectura peruana, porque antes de ello, todos los arqueólogos indignados eran alemanes, o extranjeros en general, norteamericanos, como Jaren Wilkamp, o alemanes como Max Ule, Heinrich Kunhoff, o Ford Kirchner, o Arnold von Schultz, eran alemanes, y norteamericanos eran... Ah, no, me había olvidado de Clemens Marca, pero sí, y yo había olvidado de los arqueólogos, claro. Teyo, en los años 20 y 30, comenzó a excavar Chavini y Paracas, y encontró algo interesante. La relación entre Chavini y Paracas, asociada a la iconografía, asociada a las formas de cerámica, asociada a las simbologías religiosas y a las formas de cerámica. Todavía, repito, no hay la técnica de carbono 14, esa técnica se difunde en los años 50 y 30. De ello, utilizando la teoría de la difusión cultural, se dio cuenta de que Chavini era más antigua que Chimú o Nato. Una industria, al ver los restos arqueológicos de los Mochip, Chimú o Nato, que viviera algo de su cerámica, tú le decían que esas culturas tenían un origen que hay. Y no está errado del todo, porque estos pueblos, particularmente los Chivú y los Lavalleses, tienen relación con los pueblos de los planetas. Una pequeña relación que significará esta iconografía y los culturistas. Ahora, lo que se tiene que ver es darte cuenta, las formas de la cerámica, cuanto más simples, más antiguo el que se tiene. En la cerámica ceremonial que se usa para las fresas, que se pega en los templos, cuanto más simples el cerámico, es más simple. Y es por todos los cerámicos más antiguos. Los cerámicos más chicas, más desarrollados, los tipos más desarrollados. ¿Cuáles son más antiguos? Los más tintos, los que no tienen color, los que tienen formas más rudimentarias. ¿Y cuáles son antiguos? Ah, los clarismos. En la escena de la distinción cultural, comenzó Cello a darse cuenta. Y Cello dice entonces que Chavín es la cultura matriz. Y que sus orígenes están en las células. ¿Por qué? Por sus íconos, por sus dioses. Esto es lo que dice Cello por la viviencia que él encuentra en los 30-40. Años después, en los 70-70, Elico Kaufman, todavía es un arqueólogo vivo, también fue productor en San Marcos. En los 70-70, él comienza a buscar su fiel de origen chavino. Y que se entrevistó por Chavín en el norte del Perú y del Ecuador. Y encontró que la cerámica más activa de la América, en este caso de la América, de la América prehispánica, la cerámica más activa es el servicio de Valvibia. La más antiguo. Y parece ser que ahí mismo en el periodo formativo, varios lugares llegaron a desarrollar cerámica. Pero la única cerámica que se difunde por los Andes es la chavín. Entonces, moraleja. La historia histórica está marcada por el logro de vivientes. Y gracias a ese logro, van cambiando las teorías. A los años 20, mucha gente pensaba que la alta cultura en el Perú era derivada de los mayos. ¿Por qué? Porque es lo que se encontró viendo los muros, viendo los terapios, sin hacer muchas excavaciones, sin buscar más sucesos. Después, se ubican más sitios arqueológicos que se encuentran excavaciones, y se enseñan las mismas ideas. El que dice que la Virgen de la Cultura Matriz, tiene la escena amiga más antigua, y tiene origen de la América. Pero años después, Kaumann dice, aguanta. Hay tráfica más antigua, que es la de Maldivia, que posiblemente influenció en Chavín, pero es de Chavín donde se va a influenciar al resto de los Andes. Por eso tenemos esto. Por favor, apague su micrófono. Apague su micrófono, por favor. Alguien ha dejado su micrófono. Creo que es el... Ya apagaron, paredes. Están en recreo algunos, lo están viendo. Están viendo televisión. Bien. Entonces, me acertemos a este discurso. Antes de hablar del formativo, voy a poner unas características de todas las culturas de la civilización andina prehispánica. Para que tengamos claro, en el Perú hay una sola civilización, una sola civilización, que se ha manifestado en diversas culturas. ¿Ya? Repito, hay una civilización que a lo largo del tiempo se ha manifestado en diversas culturas. ¿Ya? Y la mamá, ahí sí que yo tenía la razón, la mamá es Chavín. Pero antes de Chavín, profesor, ¿hay otras culturas civilizadas? Sí. Pero no son las que se impunen en los años. Desarrollando tecnología, tecnología, influencia, creencia, costumbres. Entonces, repito, hay una serie de características que las vamos a encontrar de aquí en adelante de todas las culturas. Para no estar repitiendo, para que no se aburran, y de paso lo tengan ordenados y sintetizados, puedan copiarla. ¿Qué características? Todas las culturas desde Chavín adelante han desarrollado agriculturas. ¿Pero qué agricultura? Una agricultura usando hidráulica. Cuando decimos agricultura más hidráulica, estamos hablando de agricultura insuficiente. Y vas a ver en ese parácter que dice usaron canales, usaron acuedu, usaron agres, usaron guatuar, usaron guachaque, usaron acequias, usaron puquios, usaron caerías y prácticas. Todo eso es biología hidráulica. Todo eso es caerías hidráulicas. ¿Está claro? Todos son estados teocráticos. Y como lo dije en la clasificación cuando hablamos de los estados teocráticos de la antigüedad, estamos hablando de la actividad de la política la ciencia larga. Claral es capital política, religiosa y científica. Por eso está en la separata que funciona como una especie de oráculo donde gente de varios lugares va a pedir consejos, asesorías, enseñanzas. ¿Está claro? ¿Qué más? Estamos hablando de pueblos que tienen religiones monoteísimas. El monoteísmo de América me imagino que es clave, ¿no? ¿Quién impuso el monoteísmo del continente americano? A ver, pero es general. La más fácil no puede ser. ¿Quién impuso el monoteísmo del continente americano? A ver, ¿Nada? Uy, hay un perciado de aquí, pero bueno. Chicos, el monoteísmo es impuesto por los españoles. Lo que encontramos en la época cristánica son diversidad de dignidades. Algunas más fuertes que son impuestas o imperios. Como, por ejemplo, Huiracocha que es impuesto como el supremo dios de lugares y luego el que imponía. Pero eso no significa que los usuarios de Guanaco y biológicas prohibieran la existencia de los españoles. Esto no lo es. La imposición del monoteísmo es la cosa que traen los españoles. la justificación incluso de la conquista española es la evangelización, la traída del evangelismo. Ahora, estos pueblos están organizados como casas militares. Esto se evidencia en casi todos en algunos más que en otros. En algunos es más importante de pocos, la mayoría se organiza del militarismo. Algunos se organizan a partir de la teocracia. A partir de el de Huáncar o los chihuahuacos que se expanden por ese poder religioso, político y científico. pero que tuvieron fuerzas armadas, fuerzas repetidas, claro que sí. No sé por qué hay evidencia de eso. Será no en el Cristo y en el futuro. Ahora, todos estos pueblos son organizaciones que dan tu sala. Son sociedades en la casa. ¿Ya? Pueden ser casas, es decir, familias, o puede ser testamento. Un testamento, por ejemplo, la nobleza. Chicos, no confundir, no usamos determinado clase, porque confundiría de manera. ¿Qué hombre dice? ¿No puede ser clases sociales? No puede dedicar claridad clases sociales en pueblos porque no nos han dejado documentos escritos que nos expliquen su forma relevante. O sea, el principal problema es para los estudiadores. Si hay alguien que le gusta resumir y reducir todo, ya ese es su problema, pero nosotros utilizamos estos marcos porque no están evidencias. Sabemos que hay diferenciación porque hay vivienda para rico y para pobre. ¿Por qué? hay gente que se pierde pirámides con objetos de lujo y con sacrificios humanos y ellos se pierden en la casa. Hasta los huaqueros saben esto. Los huaqueros se encuentran en una cuantra con palos funerarios saben que es una persona general porque las comunes no se entierran de esa manera. ¿Está claro? Ahora, cuando hablamos de formativo voy a poner aquí algunas características porque ¿Por qué explico formativo medio? ¿Qué era? Sí, lo como. ¿Ya? Ahí está. Formativo temprano de 1700 al 1200 donde hay varias culturas que tienen perámic fibra unicada ¿Ya? Metalúrge obviamente la existencia de un estado pedocrático pero que tienen un control territorial local lo universal formativo temprano sería como la época sumeria sería como la época pre-inástica de Egipto donde hay varias ciudades estados altos niveles de desarrollo con características culturales similares pero que superían el principio y en este caso en el sentido temprano hay distintos estilos de cerámica distintas formas de arquitectura distintas formas de arquitectura a partir del 1200 hay lo que llaman el sustrato chavino ¿Cómo es esto de sustrato? ¿Ya? Cuando los arqueólogos buscaban en una época encuentran en la misma época varias punturas y de pronto para una época encuentras en un montón de cifras vérticos el mismo tipo de cerámica el mismo tipo de estilería los mostritos las imágenes de las paredes de las estelas de piedra porque los cerámicos son iguales o muy parecidos y eso es lo que hace Chavín Chavín ¿No? Lo que desarrolla en esta zona lo expande por un cuantos de lugares e incluso encima de varios Chavín así que incluso que que entrabas la fase con Chavín van a tener una fase Chavín a partir de 1900 que luego comunicaba con Chavín y encuentran a partir de 1900 la Chavín ¿Cómo se viven que porque los cerámicos encuentran ejemplos de encierro y se sorprendan con los mismos mostritos son imágenes o mortizados de y ya no son las imágenes que tenía antes de el principio y a eso es lo que van a llamar por corazón es lo es lo que encontramos una sola y el formativo es un formativo tardío que personas llaman Chavín tardío en su influencia en la cosa particularmente en la En la parte paraca, sobre todo, en la parte cabeza. Entonces, algunas cositas que sigue Chavín para sintetizar. Termina la pandemia, viajes, vayan a la vida de Guantá. Yo soy en Cachín, de vida de Guantá. La línea de San Cachín, o sus padres son en Cachín. En Cachín, en Cachín, en Uruguay. Ahí está más característico. Ya lo he dicho, primera, siempre social, panandina, peruana, panandina. Politeísmo, y demás. Agricultura intensiva, de ferro y zaraz, de febrería. La lista de esculturas. ¿Ya? En este enorme esculturas de piedra, de la raimosis, de la raimosis, de la raimosis monolítica. Y ahí vamos a encontrar. En colorado. Y cerámica es monocroma, color negro, que usaba arcilla de poloncilla. Y hay tierras de distintos colores. Usaba una arcilla que al ser firmada en el ojo, salía negra. Y decorada con infecciones. ¿Ya? Como se ve en el cerámico. Y dentro del chavín. Y ahí está. ¿Por qué dice base plana? Base plana. Globular. Redondo. ¿Sí? Afectivo. Y el pico gollete. ¿Ya? Nos vamos a facilificar. Aquí están todas las características. ¿Ves? El pico gollete. El lanza estribo. ¿Sí? Este lanza, para coger. Y el cántaro. El clavo. ¿Y qué es la cabeza clava? Esa cabeza clava. Son literalmente un clavo. De piedra gigante. Cuya cabeza tiene que fallar. Y la punta. Los chavados penetraba las arreglas. Del complejo. El chavín de Guaya. ¿No? En este caso. No me parece que no. No me parece que no. El complejo básicamente. Del templo mayor. Del edificio mayor. ¿Ya? ¿Ya? Esa etapa le llamó a Chavín de Cosa. Es la entidad de Chavín. O la entidad de Chavín Cabernet. En cambio. Para tratar. Nadie de esta época va a desarrollar características propias. Es la que vas a regresar. En la cerámica. La escinería. Los íconos. Se aparece en los filios y los filios. Cerámica. Y tecnología. ¿Ya? Es esta apuesta asociada. La etapa necrópolis. Al primer intermedio. O el intermedio de Andalucía. Es una buena característica. Ahora. Cosas alucinantes de los paracas. Los filios. Hasta ahora. Los filios. Mantienen su color. Tienen más de dos mil años. Y no se han afectado por el color. ¿Ya? Los cerámicos. Hay de varios tipos. En la fase. Cabernas. Son. Cerámicos. Son. Pintados. Post cocción. Por eso el color. Se va perdiendo. Muchos cerámicos. A la justa se notan las imágenes. Incluso. Algunos autores. Le llaman cerámica. ¿No? ¿No? Cintivo. Cerámico. O dibujo. Cintivo. Porque está desapareciendo. Y luego tendrá. Cerámicos. Ya para ver. Pintados. Cerámicos. Pintados. Post cocción. ¿Sabes? Pre cocción. O sea. Antes de. Antes de que vayan al horno. Le hacen. Dibujos. Pinturas. Los meten al horno. Y esto ya. Evita que. Con el paso del tiempo. Estos dibujos. Estas firmas. En el día. Ahora. Lo alucinante. Si ustedes van al área médica. No sé a qué área van. Es lo que hicieron. Con las separaciones iscranianas. Y la deformación. A ver. Les voy diciendo. A partir de esta época. En adelante. ¿Ya? A partir de. 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 De la cultura. Baraka. A ver. Miren. Desde esta época. Per medio temprano. Inicio de primer temprano. Desde el centro del Perú. Hacia el sur. Las entes. Se hacen de formación craneal. ¿Ya? Las entes. Se hacen de formación craneal. Como aparece acá. Y. Desde. El centro del Perú. Hacia el norte. Las entes. Se hacen. Tatuajes. El centro del Perú. Como se evidencia. En los reyes. Y las reinas. Entre guerreras. Y los cristianos. 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 Del centro del Perú. Como paracas. Por ejemplo. Por ejemplo. En los cristianos. Y. Yo. Inferencial. Y. Por eso. Hasta ahora. Minuscriptores. Populares. Cierto. Vente. El futuro popular. Y. No. En cierto ritmo. ¿Qué? una señal de separación de esa parte de la gente ahora una cosa teórica que no la tiene claro la puede perder por aquí lo había puesto la diferencia entre horizontes e intermedios a ver, acá está porque aparece vamos a hablar de eso ahora horizontes e intermedios horizontes son procesos culturales banalinos es decir cuando los arqueólogos de Escado se encuentran para la misma época en muchos sitios arqueológicos la misma cerámica los mismos símbolos la misma tecnología los mismos colores de la texillería de los cerámicos la misma decoración horizontes cuantos peligroses tenemos tenemos pedo soprano el medio asociado a huari y a huanaco bien tardío bien tardío pero horizontes se encuentran en el mundo ya para Rowe este horizontes se explica por la expansión del estilo de la operanza las imágenes los íconos y los íconos para Lumbrenas horizontes se basa en el control de una forma de estado de gestión social y desarrollo tecnológico es decir en este horizonte los distintos pueblos esos urbanos ciudades enigran su organización tributan a un ente centralizado que ejerce poder más allá de los índices de su vallor región y sabemos que desde la tierra de Lima desde la tierra de Ayacote iba a hacer y llevar ofrendas a su casa de Guadal o de hacer decir en Ecuador que va a ofrendas a su casa de Guadal y en el caso de Guadal los Guadal tienen pequeñas ciudades porque cada cabecera de región aparte de Perú y en esos lugares la gente de ese pueblo llevaba las ofrendas de muchos algo similar tienen los yabonacos y algo similar tienen el fin estas ciudades ya Coyactas de Checho ya mercados nacionales que tratan de ser iguales a los casatales tratan de ser iguales a Guadal iguales a Tiahuanacos iguales a Tancurco la misma organización a la estructura pero fuera del mundo como Quito de Ecuador de Cajamarca o Cajamarca la ciudad de Cajamarca de Cajamarca de Cajamarca de Cajamarca de Cajamarca de Cajamarca y aquí encontramos en la Cajamarca en la Cajamarca Chile, por ejemplo, son pequeñas ciudades y clases. En estas ciudades encontramos, a pesar de la distancia, estas características culturales que nos pueden ver. Por ejemplo, los intermedios son procesos culturales locales o regionales. Por ejemplo, para acá vamos a hablar de los intermedios, y en el segundo intermedio hablamos de muchos más pueblos, entre los que podemos respetar a los chilecos. Cuando hablamos de intermedios, para todo, significa que con chile, en diversos siglos de serán. En una misma época, diversos pueblos, cada pueblo, con otra forma, con un estilo de serán. Que, para ROW, esto representa distintas formas de organización. Cierto. Para Lufrera, significa que colcha en diversas formas de Estado. De Estado, de organización y de socialismo. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? De esta manera, no. La gente no se puede hacer en ciencias de la ciencia. Ya Nazca, intermedio en la ciencia. Y significa que hay diversas culturas, diversos desarrollos tecnológicos, y diversas formas de retención. ¿Ya? Nazca, turpe, en Paracas, Cicrópolis, en la segunda fase. Paracas. En la fase de autonomía, o en el desarrollo autónomo. También, democráticos, algo interesante, son pueblos de guerreros, que están en permanente guerra, en las distintas ciudades, Nazca y otros pueblos más. ¿Ya? Y aparece, o no, a su biosecimiento, siempre cada vez, por eso. Renacio Guerrero, salvaje, un trao. Economía, ya desarrolla agricultura intensiva, y adapta, o sea, en el desarrollo temprano, la tecnología, que posiblemente, diseñaron los chavines. La adapta, a distintas condiciones climáticas, y ambientales. Por eso, encontramos, estos fugios, oralidades intrantes, reluznadas. Encontramos, las enormes, las fechas, y autobus, los chichos. ¿Están? Tienen grandes centros ceremoniales, que implican, de manera urbana, ciudades de adobe, estas cosas. Y, sabemos, por la tradición oral, que se conservó, que el dios, el avance, el congo. ¿Ya? Y al final, es el mismo dios. Y eso, lo explica el cronista, Juan Juan, con la tradición, en el siglo XVII, cuando el grupo, se convierte, nobles, en el que se nace, escribe, aprende, escribir, de la élite, y, lo capítulo, aprende, escribir, y, escribe, y, el principal dios, de los ángeles, se llama, Apu, o, 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 y, y, la corte, de el suyo. Ese es el, 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 el dios. Pero, cada políxio, es dios. Y, para cada, cosa, hay un dios. Ahora, lo interesante, es que, los masters, desarrollan cerámica polícroma. ¿Ya? Cerámica polícroma. Es la primera, de la más brillante. La de los Mochica, es espectacular. Pero, la de los Mascas, tiene, la que, esa máxima, para dejar la tijera. Y, esto, lo robo, la que, significa que, todo, está lleno, de, 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 un calendario estornado. Esta letra tiene que ir a que se haya seleccionado. Para que es cierto, bien, papel, a ver qué es. Ya. Los Mochica. Ah, chicos. Los Mochica saben bastante, ¿no? Y ahora con este alcalde que ha inaugurado este... A ver, ¿qué han inaugurado? ¿Qué era el distrito de Moche? ¿Cierto de Fafía? ¿Qué escultura han hecho? ¿Nada? ¿No han visto nada? Ya, pues no importa. ¿No se acuerdan? Sí, no me acuerdo sobre. A ver. Los Mochica. Todo lo que tiene. Absolutamente todo lo que tiene. Luego poniendo... ¿Cómo? Ya. Todos, todos. Entonces, como tú te has hecho Facebook, tu Instagram, o no sé, cualquier otra red social, todas las redes. ¿Cómo? Primer día de la previa. Ya. Primer día del año. Primer día del año. Todo lo que pone... Ya. Mochica todo lo ponía por eso la forma de conocer su futuro no hay un estado Mochica son ciudades estado o reinos independientes que se pelean entre las mujeres pudieron gobernar como la señora de Cao tenían un idioma común que era el Mochica se mantuvo hasta la llegada del español todas las ciudades saboresas que tenían como chicas tenían las navidades las mismas costumbres las mismas culturas tenían una especie de tema de asallas rituales en la que el pueblo A se peleaba con el pueblo B no para conquistarse o exterminarse sino para obtener prisioneros para los sacrificios humanos que eran parte de su creencia en el mundo agricultor intensivo de comercio grandes canales como el canal de la cumbre desde la puna baja hasta el valle de Mochica arquitectura lucida se alineó en el norte del Perú hasta ahora se pueden ver en su tiraje aunque ya ha sido saqueada en el mismo Mochica la huaca del sol no se puede visitar porque la huaca de la luna sí se visita la huaca de la luna está pegada al carro la huaca de la luna no es policroma es bícroma pero tiene esas características pictóricas significadas que reflejan imágenes cultóricas que están formando una imagen de cultura realista todo lo que ellos hacen lo ponen en el cerámico todo lo que ellos comen todas las sociedades económicas forman en el cerámico hay tratamientos médicos hay partos personas de partos personas de operaciones hay cerámico y obviamente lo que ahora son puestos de moda esos huacos eróticos no tienen ningún objeto erótico erótico significa que se exhiban no estos terapias serán hechos para ser entregados a los actuarios a ver algo que esto lo dijo Antunes de Mayor el tránsito entre el arcaico y la civilización en los Andes tiene una característica la previsión agroecológica que tiene que ver con la agricultura intensiva y la preservación y conservación de vida por eso desde ahí levanta a los índices todas las culturas que están ocasionadas en el acelaje de agua y comida por eso por ejemplo tienen galería tienen recintios llenos de fresco y hasta ahora los antólogos siguen encontrando en el 90 galerías así en España el equipo de libreras construyó una galería solamente seriada de la casa se abrieron y encontraron unos grandes heranos llenos de comida los incas llevaron y cuanto más grande el estado más grande los guaros y los bonajos y las cibareras de reacción con gran adolescencia los incas bien las colcas y el estado ¿por qué preserva un alimento y el agua? porque está el momento de haber un grande como si ahorita previéramos imagínate que cada barrio tuviera un almacén cada barrio tuviera un almacén donde se guarda comida armas pescimentos agua más herramientas ¿por qué? porque se sabe que una veganina no se remoto a ver un alcanza o un alquiler o un alquiler o un alquiler entonces como eso va me da armar las facilidades operativas productivas de la social llegan a entonces se recurren a no se muera esta es la tradición de las culturas prehispánicas que cuando se mayólogo ubica desde que viene a la conferencia hasta el siglo ya llegaron a los españoles y hace a la de Dios hasta ahorita es un terremoto y vamos a estar siguiendo bendigando que venga ayuda extranjera para explicar a los amistados y gracias gracias los huaqueros en el norte destruyen las pirámides para ubicar las tumbas piedras preciosas joyas la joya de los señores ya y este el salvacén donde están las pirámides más bonitas todos esos pirámides bonitos todos esos pirámides bonitos todos los huacos eróticos todos los huacos los más detallados los más locos los huacos retratos todo eso los más detallados más finamente elaborados era entregado en el hotel con prenda comida de bebida chichiro de jora sangre y eso se conservaba entregaba al templo y el templo lo conservaba obviamente el templo también determinada que estaba vicioso acaban ahí todo y la chicha va a la gente va a llevar los tribunos para el peregrino ahora la chicha la vez se convierte en una metalúrce en el final él se observa ahora y de ahí en adelante el metalúrce se va a desarrollar hasta la época linda no se sabe cómo pero tenía tecnología para poder en una sola pieza de metal hacer varios metales en una sola pieza unir varios metales separados metales por sus densidades y que el oro se reserva pero se piensa que es una pieza masilla de oro pero no el oro está arriba genial vamos a enseñar bien horizonte medio estamos hablando de que todos los centrales hoy en el mapa ya hay un desarrollo importante de dos y dos culturas que tienen un origen de intermedio temprano ya la guanaco viene de Pucará igual y desde el mapa se inicia en procesos de expansión por un lado pongo los guarios y por el otro lado teocráticos como ¿ya? claro el hombre la guanaco surge en la ciudad de Coyao y el es asociado y en la cuna logran desarrollar esta tecnología, esta tecnología es lo máximo. Si no, no se puede tener producción agrícola en la cuna. El frío sería de mucha radiación solar y de noche porque está rodeado de desglaciales. Esta tecnología es muy simple, pero para ayudar a la extensión hay que tenerlo, conocer bien y ser bien querido. Pero bien eventualmente, es como la conversión del antiguo. Y luego, para poder articular la evolución de varios lugares, es matando, como dijo este sistema, es articular la evolución de diversas regiones. El pueblo A, N, tierra, la costa, tierra, N. El pueblo B, igual. El pueblo C, igual. Y todos tributan a una cabecera regional, en este caso, de los jabonacos. Pero lo loco es que los guaris se cubrieron todos los cercanos. Igual, los jabonacos se cubrieron de los guaris, los sardines y el camino A, N. También. Estas dos culturas son paralelas. En algún momento deben haber estado en guerra porque hay evidencia. Pero conservaron muchos cambios culturales. Los dos hablan sexuales, los dos tienen un hijo de Dios. El imperio igual. El imperio igual. El imperio hueco. Tiene en la cultura huarpa. Pero con la influencia que se ve claramente en arquitectura, aned Microsoft, color. Si teabonaco este culto lo va a influenciar, va a ser absorbido por los teabonacos. Así que hay un intercambio, repite, tecnológico y cultural permanente. A diferencia de los teabonacos, los waris se expanden sacándole la parte. Para los guerreros, el waris se expande y grita a las manos. Incluso waris, en el contexto de este pueblo, waris es casi limitado. Waris es el orden por robar. Haberte más. Ellos son los que crean el sistema de andenes. Es muy posible que haya andenes antes. Pero lo que hacen Waris es que ellos difunden el sistema de andenes por todos los lugares sociales. Y ellos son los creadores de la red de caminos. El camino, por supuesto antes, claro que sí, pero articula pequeños lugares, o lugares pequeños, cercanos. El capaña, como lo llamamos ahora, es la red del norte de caminos. Aprovechada por los ciudadanos. Y estructuras de ciudades. No tiene estas ciudades, estructuras regionales. Acá una es Cajamarquilla. De esta es Cajamarquilla. En la medida de la Biblia. Hay ciudades posicionadas. Estas hay ciudades posicionadas. Controlando el curso de la Biblia. En ciudades, padeceras de la región. En las que los pueblos, en sus ciudades posicionadas, en sus ciudades posicionadas. Hay dos tíneos terapias claramente definidos, como Robles Moco, tienen que ver con los nombres de los sociólogos. Robles Moco es un terapia de un ser ceremonial caracterizado por dibujos de su dignidad, este es un gran gozo. Su nombre es parecido a este, a que hay a pared, que es un terapia, un terapia, un terapia. Y el estilo pacheco es un escultorio. ¿Cuál es la diferencia? El estilo pacheco es un escultorio. Los dos son de uso de ceremonial. Robles Moco son recipientes, prácticamente listados, decorados. El estilo pacheco es un escultorio. ¿Se aclara la diferencia? Y también usaba un pardo funerario. Este estilo pacheco es un escultorio desde Paraca, dentro del centro y sur del Perú. En el norte del Perú usaban sarcófagos hechos de madera, hechos de caña. Y los que se ponen ya usaban sarcófagos hechos de madera y caña, borrados con suco, cerámica. Cada pueblo tiene distintas tradiciones. Y los incas, por ejemplo, no enterraban a sus muertos. No buscaban a sus muertos y los mantenían. No los enterraban. A mí no se metió el Inca. Sus muertos no eran enterraban. Y sus tapas tenían aquí en el templo donde atendían a la mofia de su perú. La costumbre de los escultores, a nivel funerario, es la más loca. Todo el mundo habla de los escultores, pero un funerario es alucinante. ¿Ah? Son, este, como para hacer una película así, ¿sabes? Esa roja, ¿por qué? ¿Imagina? Las muertes se mueren y están en el cuarto del Perú. ¿No? A tierra. Y a los que sí, es lo máximo, ¿no? La base del rojo. Eso es una cosa interesante. La base roja de la teclería y la teclería del centro y sur del Perú. Y las hélices. Estaban las mejores que se le dan. Las mejores que se le dan. Vamos con el camino. ¿Por qué colapsan esos seteles? Ah, pues, los meganiños. Los meganiños. Y rebeliones. Y en los pueblos al interior. Guarica de primero. ¿Por qué hace buena? Guarica de primero, hay rebeliones al interior. ¿Por qué? Porque los meganiños, por esta, la organización económica, y tributaria. y muchos pueblos no pueden tener ese sistema revelan que son aduminadores igual en estas ciudades cabeceras en el caso de Cajamantía en estos ciudades parece que se la han bombardeado parece que la hay se nota, si llegas ahí y luego te decía acá hubo un asedio la rebelión de los pueblos impugnantes de un asedio del barrio hace varias semanas se cayó en los pueblos un higar chun al norte y al mismo tiempo estos problemas habitables tenían procesos de invasión de pueblos que viven de la selva que en las tradiciones culturales, forales de esta época le ha quedado hasta ahora el peyorativo de chun chun al barco muchos de los pueblos a los tawanakos y después que bonakos aguantaron un tiempo pero década después también les pasó lo mismo y fueron invadidos pueblos de las de las pampas del sur por los aymaras provocando la destrucción de los puente medio provoca el surgimiento según la de la espinosa y la de la rostorofsky más de 200 reinos señorías el intermedio término es un segundo desarrollo regional y un montón de reinos vamos a hablar de todos en el mapa se mencionan algunos el norte los hikans los hikans o la bayeca igual que los chinos parte de sus entes vinieron de la zona bayeca y se mezclaron con las entes que habían sobrevivido desde la época mochica y con los hikans los hikans locales juntan con las hikans y dan lugar a la cultura y dan lugar a la cultura y no sabemos esto porque los idiomas los idiomas sus familias lingüísticas no pertenecen a los hikans y es en el nescoamérica y algunos sedimentos de tradición cultural y obviamente su ya todo eso entender no llegan no piensan que es el estupar con normalías y todos llegan demente con la serie ¿qué más está ahí? en Chimú Reinos Aymara son importantes no son unificados en varios reinos pero son descendientes invasores hablan en el idioma Aymara y viven alrededor del agua como un gran centro cultural ahora la invasión de los pueblos Aymara llegó hasta la tierra ancestral y en varios lugares se quedaron algunos sitios en los idiomas ahora en la tierra de Yaudo y Cianete acá de Aymara ahora hay comunidades que hablan todavía de una lengua Aymara que se nunca usa en Cauti que hablan de Yaudios y Cianete es un idioma o un alto derivado de Aymara y así se quedaron en varios lugares cuando ya lo estudiaron había muchos datos pero la conquista dieron a un cierto pobre ¿qué más tenemos? y los Aymara a pesar de ser los que destruyen los que abonaco ellos absorben los bosques y Canka ya sabes el historio de Chivica es el historio de Guerrero que necesita un proceso de expansión y Chanka con el y los los y con la payeque que tiene este grito de su rey dios de la rey tiene una historia interesante ¿no? desarrolla un utilismo que la historia desarrollada por los Mochicas pero tiene un final cariño ¿cuál? su último rey el peyete decidió hacer un nuevo en una zona plana los sacerdotes que ahorita no construyó eso porque los se van a castigar el peyete pues no si acaso le llevó y construyó la ciudad al poco tiempo vino un meaguin todo ese histórico y al inundarse pierde el rey que le perdió legitimidad a su poder o prestigio desaparecieron y el reino entre crímen y eso resistió la constitución de nuestra país eso que muy bien ahora los chimús son un imperio pero recuerden el centro y un imperio es un estado una forma de estados mientras que un grupo ético cultural ha conquistado a varios pueblos en ético y cultural que decidieron sus culturas esto es el imperio que el imperio romano imperio perna interculturo recinto pero bueno de esta manera el imperio no es claro pero que controla la zona es la zona de la fuerza norte la libertad estructura de la cultura roja todo lo que hemos hablado de cultura intensiva organización democrática de la política todo eso un montón de y solamente un montón de poder llegar a norte chico de lima hasta los chincai tienen una ciudad enorme pero la manera que son del norte vayan a la ciudad colonial que ha conservado el centro colonial al sur está moche el territorio de moche el norte está cercano que el territorio puede ser por el territorio de territorio la ciudad de adobe o barro más grande del norte americano y dentro de chichán hay diez ciudadelas muralladas o gran salafio y en el centro de cada una de ciudadelas o palas hay un huachapi o reservón de agua hay que sería ya preciosa pero más negra que usaron no se la picaron ok usaron asillas que al ser nada en norte cocinada en norte y desarrollaron morfedería siguiendo las técnicas que eran utilizadas por los mexicanos chicas ¿ya? y ¿cómo caen? a los nincas los nincas se nos literalmente las nincas destruyen la chapa las nincas a muchos por uno nos se dan por el miedo y a otros nos se dan por el miedo a los chimú los que quieran someter por el miedo pero no se dejaron de su estar como resultado de más parte el principio que participante ordenó la decisión de la la ciudad fue totalmente destruida por los que se en marzo del principio aunque no es que no lo hizo la a desviar el curso del canal de la pasión de agua a la casa y lo sumó aguantar el tiempo que les duró el agua en su hueta acabó el agua en su hueta y quiero ampliar con la participación de no la destrucción de la ciudad y el nato de la población la ofera era ser largo y junto a pero julio césar el general y con julio césar hizo lo mismo con alicia la capital de los reinos de alo 60.000 muertos me dicen que era un bárbaro salvaje era por julio césar raro alejandro grande bien carlo amando también joya la última cultura que nos suele hablar son los chinchas los chinchas son pequeños ciudades con élites de comerciantes no son un rey pero qué lo significa comercio comercio que utilizan las redes de camino el capa ñato para poder articular un sistema de caras y utilizan rutas maríticas que bordean la costa del Pacífico para para poder abastecer de recursos que vienen desde el ecuador por toda la costa del Perú para introducir esos recursos de tierra y de la tierra y la selva hacia el ecuador comercio muy inteligente y los chinchas se han conquistado por enfermedad y más menos en caso utilizan a los chinchanos para poder abastecer entes a sus palacios de buenos recursos de lujo ahora siempre hay la pregunta ingenua propia ¿cómo es el comercio sin moneda? la moneda fue creada en el comercio incluso algunos autores empezó hoy en la vida comercio es con valores de cambio ¿por qué es precio? se ven P A y se ven B comercio es un valor de cambio algo que todos quieren sal cobre pezal es el espondilus el ají la coca es como los tipos estos productos exclusivos que convierten en los valores que llamo quito de espondilus un montón de coca un montón de cobre un montón de adobes un poquito de saño un montón de piedras allá y esto lo manejaba así y ahí está la ruta que me separa todo el mapa bien y y la terámica también en esta terámica de influencia de base roja tiene la gran influencia de la terámica del centro y sobre el terro ya ahora acá tomenle foto de esta imagen que está bien bonita para que vean el cuadro coronalógico o la certificación y les voy a dar las claves ya anote uno Argentina dos Brasil tres Colombia cuatro Dinamarca cinco Alemania repito Argentina Brasil Colombia Dinamarca Alemania pero claro bien jóvenes muchas gracias por su atención nos vemos la próxima semana y tienen ganas de conocer los conocimientos en el clave cuídense mucho y o hay alguna pregunta ¿qué gusta ahí? ¿nada? ¿todo claro? a ver parece que no me entendió por ahí alguien repito pregunta uno Alemania dos Brasil tres Colombia cuatro Dinamarca cinco Argentina ¿está claro? ahora sí sí cuídense mucho ¿está claro? ¿está claro? ¿está claro? perdón perdón perdón